Hola mis niños de Gimel, hoy quiero saludarlos con abracito de oso, esperando que estén muy bien en su casita y muy juiciosos. Esta semana, como es el tema de la familia, hoy traemos otro miembro muy importante de ella, que es la mamá. Hoy vamos a hacer actividades de la mamá. La primera que vamos a hacer es escuchar un cuentito que les traje y después de terminar de escuchar el cuentito vamos a dibujar a nuestra casa. Después de eso traigo dos actividades. La primera, para la primera vamos a necesitar un cartoncito de papel higiénico, un tubito, marcadores, lana, un lápiz o pulsor para los huequitos. Y para la segunda actividad vamos a necesitar el diploma que yo les mandé entre el sobrecito de actividad, porque esa es la sorpresa para mamá. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Secreto de familia Tengo un secreto, mi madre es un cuerpo espín, en realidad. Fue así, un día me levanté más temprano que de costumbre y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. Buen día, me dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa, jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedras de colores y nunca tiene sus problemas, así que no le conté nada para no asustarla. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre, con su moño y su vestido de flores. Pero a mí ya no me engañaba. Yo lo había descubierto. Ella es un cuerpo espín por las mañanas. Ahora, entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré al espejo y algo a mí también se me ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras. Pero desde ese día temo que se dé cuenta de que somos tan distintas. Y de que cuando crezca, quizás yo también sea un cuerpo espín. Últimamente estoy muy nerviosa. Así que le pido a mi mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa. Al fin, un poco de normalidad. La cena con sus papás estuvo deliciosa. Después, Elisa me muestra su colección de piedras. Charlamos y nos vamos a dormir. Si me duermo. Pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte, traje mi peine y mis broches. ¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? Hola, ¿quieres bizcochos? ¡Un oso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Nueve, tres, siete! ¡Hola, mamita! ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? ¡Ay, hijita! ¡Qué rara eres! Dice mamá. ¡No tanto, mami! ¡No tanto! Le digo yo. ¡Familias a las seis de la mañana! Los Espinosa, los Osorio, los Leonardi, los Aguilar. ¿Y cómo es la tuya? ¿Cómo es tu familia a las seis de la mañana? Y fin. Entonces, espero les haya gustado el cuentito. Y para finalizar esta actividad, vamos a dibujar nuestra familia. Vamos a dibujar cómo es nuestra familia. Para nuestra actividad, nuestra manualidad de hoy, vamos a necesitar el rollito de papel, un punzón o un lápiz, lana y marcadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra lanita en tiritas, así como yo ya la tengo acá. Ya tengo tiritas largas para el cabello. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a abrir huequitos en el costado de arriba, ayudándome así del punzón o del palitito, lo que tenga en la casa. Voy a abrirle huequitos con todo el alrededor. Si tengo una perforadora de un solo huequito, mucho mejor, porque va a ser más fácil abrir el huequito. Cuando ya tengamos así el cartoncito, estoy haciendo un poquito más despacio a mis huequitos para que sea más fácil meter la lanita. Cuando ya lo tenga así, voy a empezar a meter por cada huequito una o dos lanitas, lo que sea meter. Y las voy metiendo, las pongo igualitas, voy haciendo acá un nudito. Luego sigo con el otro huequito hasta terminar toda la cabecita. Cuando terminemos de colocar la lana, nos va a quedar así, miren, miren, ya dice una bonita. Ahora podemos hacer la cara de la mamá. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer los ojitos. Y así nos va a quedar la mamá. Entonces, es momento de hacer el regalo de mamá. Es un secreto. De las guías que les mandé, las hojitas, vamos a buscar esta, miren. Van a buscar esta, que es un diploma que le vamos a pegar a mamá porque es tan especial, porque la queremos la mamá mucho. Entonces, ustedes la van a sacar y van a pintarla con colores marcadores. Entonces, la van a decorar muy, muy linda para entregársela a ella. La van a dar con mucho amor, con muchos besitos y abrazos. Bueno, mis amores, espero les haya gustado la hojidad de hoy. Que sorprendan a mamá con ese regalo tan bonito que le van a dar. Que la van a dar y la pasión hay mucho este fin de semana que es un diploma. Entonces, nos vemos mañana. Les mando un poquito. Chau.